Señores, la revolución de abril de 1965, de la que hoy se cumplen 53 años, se caracterizó por estar concentrada básicamente en la ciudad de Santo Domingo, al tiempo que tenía dos direcciones, una política encabezada por el PRD y otra militar cuya figura principal fue el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño. Nuestra compañera Elizabeth Almonte nos recuerda los hechos relevantes. ...de esa gesta histórica que marcó un antes y un después en la historia reciente de la República Dominicana. Un hecho sin precedentes en el que no solo los militares se lanzaron a las calles, sino también el pueblo, niños, jóvenes, mujeres, todos en una misma meta, con una misma consigna, retornar a la constitución que entendían que era la única que realmente guardaba los ideales del pueblo dominicano y la que debía prevalecer. A continuación analizaremos todos esos incidentes para retornar entonces a la República Dominicana de hoy en día y qué tanto ha cambiado en la historia. La revolución de abril de 1965 fue un movimiento cívico-militar que se caracterizó por la participación activa, militante y armada de las masas populares, hombres y mujeres, con la finalidad de volver al gobierno legítimo y constitucional de Juan Bosch. Tuvo lugar entre el 24 de abril y el 3 de septiembre del 65, la mayor manifestación de responsabilidad ciudadana en siglos. Un reconocido locutor y joven político de la emisora Santo Domingo, de nombre José Francisco Peña Gómez, llamaba al pueblo a lanzarse a las calles para apoyar a los insurrectos. Igualmente, el locutor Freddy Verascoico alertaba sobre los arrebatos de los cascos blancos de la Policía Nacional, las primeras voces de la Guerra de Abril. El coronel Francisco Alberto Caamaño de Ño se convirtió en la portada de la guerra que logró unificar a la burguesía urbana, a trabajadores, obreros y campesinos por la vuelta a la constitucionalidad y el anhelo de respirar la marchita democracia arrebatada tras el derrocamiento del profesor Juan Bosch y los años de tiranía trujillista vividos por los dominicanos. Bosch había impulsado una constitución que otorgaba libertades que nunca se habían conocido en el país, pero según historiadores, conservadores y militares, entre ellos la Iglesia Católica, conspiraron para dar el golpe de Estado a Bosch el 25 de septiembre de 1963. En la Revolución de Abril de 1965, también las mujeres se integraron a la lucha. Estuvieron involucradas en tareas audaces, como en entrarse en el manejo de las armas, tipificar sangres de los combatientes, trasladar armas, procurar combustible y enterrar a los muertos, tareas imprescindibles y riesgosas sin las cuales no hubiese sido posible la resistencia. Tras 30 años de sangrienta dictadura, el país aborrió la plena democracia, pero le fue privada una constitución diseñada a la medida de la gente. Pero el arrebato 53 años después continúa, y la nación duartiana aún ve romper y desmontar su constitución para confeccionar trajes a la medida de los intereses de turno. Con esa gesta, en aquel entonces se demostró que el pueblo, cuando quiere, se hace escuchar y no permite que su soberanía sea mancillada. La conmemoración de la Guerra de Abril de 1965 pone al país en sobreaviso de que se debe seguir luchando por la constitución y la democracia. 53 años después, aún es evidente que la República Dominicana tiene muchos retos aún que alcanzar entre ellos, pues lograr que su constitución sea vista como un objeto, como un trozo de papel que puede ser modificado a la sapiencia, al interés de cualquier ciudadano que se encuentre en el poder o quizás que quiera llegar a alcanzarlo. Igualmente, anhelamos poder disfrutar de un territorio que podamos decir que es plenamente independiente y soberano de toda potencia extranjera. Igualmente, que los poderes del Estado, pues también puedan ser independientes y que el pueblo, pues el amor por fin entienda que tal y como expresa nuestra constitución, el poder radica en el pueblo. Y en la gesta de abril, pues eso se puso de manifiesto y fue evidente que el poder realmente está en el pueblo. Tal vez en tu investigación, de seguro te encontraste con esta fotografía, una fotografía que dio la vuelta al mundo, muy simbólica, ¿verdad? Y que representa realmente, vamos a ver si la observan bien ahí, que representa todo lo que significó ese enfrentamiento con las fuerzas norteamericanas y los dominicanos, ¿verdad? Pero ahí, aparentemente, da la impresión de que es algo muy... Claro. Como son las curiosidades, ¿no? Patriótico... Como que el pleito no sale. Exacto. Entonces, ¿qué sucedió realmente ahí de acuerdo a lo que se ha venido comentando justamente esta persona que luego de muchos años... Es la definición más gráfica del pueblo y la invasión estadounidense. representada por el fotógrafo Juan Pérez Terrero, quien escenificaba en esta fotografía que el pueblo se hartó, se lanzó a las calles e independientemente de que lo superaban los invasores, los estadounidenses, demostró que el poder estaba en sus manos y con esas dos piedras se enfrentaron a los invasores. Pero fíjate una cosa, Elisa, que es el asunto de que eso es lo que aparentemente todos hemos creído, pero la persona a quien se le hizo la foto años después dice, como son las coincidencias, pero bueno, que simplemente este señor, que para ese momento tenía unos 25 años, se había dado unos tragos ese día en medio de la revolución. Entonces, este soldado norteamericano, pues entonces le dice que tiene que limpiar o una basura que había por ahí. Levantarse. Exacto, entonces él le dice que no, que no está para eso y que simplemente si él quiere lo que, si él lo que quiere es emburujarse porque nos emburujamos aquí, pero el hombre iba un poco como medio tragueado, ¿no? Y esos son los efectos de la imagen, de la fotografía. Exactamente. La imagen, el efecto de la magia de la televisión, donde un acontecimiento puede decir muchísimas cosas y evidenciar situaciones. Ya dejó de ser anecdótica en el sentido que yo lo estoy planteando, pero pasó entonces a ser lo más significativo para reflejar todo lo que esto había, bueno, eso, significado para la República Dominicana. Que este fotógrafo, Juan Pérez, fue identificado como el fotógrafo de la Guerra de Abril, pues conquistó muchas imágenes importantes, incluyendo el momento justo en que era detenido Peña Gómez durante sus anuncios y proclamas para que el pueblo dominicano se lanzara a las calles a reclamar la vuelta a la Constitución. Gracias, Elizabeth Almonte. Señores, la Fundación Camaño en Bonao depositó una ofrenda floral en el monumento a los héroes de la gesta de abril, donde aprovecharon el escenario para reclamar obras y el cese de la impunidad. Ahí se enseñó lo que es la idea de Francisco Alberto Camaño de la revolución por la democracia del pueblo. Entonces, debe estar la democracia en el pueblo, porque al pueblo le pertenece. Y creemos que los que nos gobiernan deben tener muy bien claro que la revolución llevó un mensaje muy claro. Ser democrata, ser libre y no entregarle lo que es la bandera que tanto le costó a los patriotas del entonces, entregársela a ninguna nación, a ninguna potencia. O sea, cuando tú entregas los ideales tuyos a una nación por mezquindad de que tú no entiendes que el pueblo dominicano es libre y soberano, tú le estás dando la democracia a quienes te van a poner en un lugar determinado a dirigir una determinada institución. Por su parte, el Centro Educativo Francisco del Rosario Sánchez en San Juan de la Maguana recordó con una ofrenda floral en el busto de Francisco Alberto Camaño el 53 aniversario de la Guerra de Abril de 1965. El licenciado José Manuel Uribe Sánchez, director de la escuela, manifestó que la revolución de abril llevó el mensaje de ser demócrata y no entregar la bandera a naciones extranjeras. Ahí se enseñó lo que es la idea de Francisco Alberto Camaño de la revolución por la democracia del pueblo. Entonces debe estar la democracia en el pueblo porque al pueblo le pertenece y creemos que los que nos gobiernan deben tener muy bien claro que la revolución llevó un mensaje muy claro. Ser demócrata, ser libre y no entregarle lo que es la bandera que tanto le costó a los patriotas del entonces, entregársela a ninguna nación, a ninguna potencia. O sea, cuando tú entregas los ideales tuyos a una nación por mezquindades de que tú no entiendes que el pueblo dominicano es libre y soberano, tú le estás dando la democracia a quienes te van a poner en un lugar determinado a dirigir una determinada institución.